El lago glaciar de Jokulsarlon en Islandia es uno de los lugares más impresionantes que puedes visitar en el mundo. Es posible ver hermosos icebergs a lo largo del lago y también en la playa, conocida como la Playa de los Diamantes o Diamond Beach. A esta playa acuden los turistas para hacerse fotos con pequeños icebergs que se han ido derritiendo al desprenderse de otros icebergs más grandes del lago. Además, puedes ver focas que acuden para descansar en las numerosas placas de hielo que hay. Este lago es una especie de paraíso para ellas, porque pueden socializar y dormir sin el riesgo de ser atacadas por sus depredadores naturales, las orcas. El lago Jokulsarlon es tan único que ha aparecido en películas como Muere otro día, Lara Croft, Tomb Raider y Batman Begins. La parte triste es que el glaciar está retrocediendo por el calentamiento global y poco a poco se ven menos icebergs en la playa. Si se desea cruzar el lago en bote para apreciar el glaciar desde cerca, cada año es necesario más tiempo, ya que la placa de hielo se va derritiendo y se aleja. Se calcula que el lago gana unos 500 metros cuadrados cada año, pero existen muchos otros lugares sorprendentes y únicos alrededor del mundo. Quédate conmigo para conocer los que hemos encontrado. Pilar Katsky, Georgia Se trata de un monolito de unos 40 metros de altura con construcciones religiosas, probablemente las más aisladas del mundo. En el siglo XVIII, el geógrafo Bajushti Descartes escribió, Hay una pequeña iglesia en la cima de la roca, pero nadie es capaz de ascenderla ni sabe cómo hacerlo. En 1944, se realizó el primer ascenso para saber qué hay en lo alto y se informó que las ruinas pertenecen a dos iglesias de los siglos V y VI. Otras investigaciones posteriores afirmaron que data de los siglos XI a X. En 1995, un monje pidió permiso para restaurar los edificios y practicar vida religiosa. Se aceptó y construyó una escalera de hierro para subir, aunque en la actualidad no está permitido el ascenso. Todavía no se sabe quién construyó esta iglesia ni por qué, y puedes verla desde la distancia si vas a Georgia. Pero para subir necesitas un permiso especial. Estatua de la Unidad, India Esta es la estatua más grande del mundo, con 182 metros de altura y se encuentra en Gujarat, en la India. Para hacerte una idea de lo grande que es, el Templo de Kukulcán en México mide 30 metros, la Estatua de la Libertad 93 metros y la Gran Pirámide de Giza 140 metros. Representa al líder independentista indio, Valabhai Patel, el primer ministro de la India independiente. Tiene el nombre de Estatua de la Unidad porque Valabhai Patel logró unir a 562 estados separados en un único país, que es la actual India. Cascada de la Llama Eterna, Estados Unidos Comenzamos con el fascinante contraste entre el fuego y el agua. Lo último que esperaríamos ver debajo de una cascada es un fuego que nunca parece extinguirse. Pero este espectáculo natural puede verse todos los días del año en el Parque Chestnut Ridge de Nueva York. ¿Cómo es esto posible? Pues, la llama se produce debido a que una grieta en el suelo de la pequeña gruta que está debajo de la cascada libera gas natural que se enciende espontáneamente. En ocasiones, el fuego se apaga, pero solo por un breve instante antes de encenderse de nuevo. Puedes acceder al parque, ver la cascada y la llama desde cerca y tomar todas las fotos que quieras. Lago Natrón, Tanzania Esta rareza de la naturaleza también es conocida como lago petrificante, porque cuando los animales caen en sus aguas, mueren y se convierten en estatuas calcificadas. La razón para que esto ocurra es que sus aguas rojizas tienen una alta alcalinidad y una elevada concentración de carbonato de sodio, también conocido como Natrón, lo que le da el nombre al lago y lo convierte en una trampa mortal. Está ubicado en el Valle del Rift y puedes llegar hasta él contratando una visita guiada. Solamente recuerda no bañarte allí, a menos que quieras quedar convertido en una estatua petrificada, porque los seres humanos tampoco son inmunes a sus efectos. Playas bioluminescentes en México y Maldivas Existen dos lugares turísticos donde puedes ver brillar a las aguas del mar iluminadas con una intensa luz azul que dejarían a cualquiera con la boca abierta de sorpresa. El primero es la isla Holbox en México, ubicada en el estado de Yucatán, y el segundo es el Mar de Estrellas en Maldivas, en las aguas que rodean a la isla de Vat Ho. En ambos casos, existen visitas guiadas para llegar hasta allí y perderse ningún detalle. Y si quieres saber cómo ocurre este fenómeno natural, pues simplemente se produce debido a que en esas aguas vive un tipo de plankton que posee una enzima similar a la de las luciérnagas y que les permite emitir esa luz. Bosque torcido, Polonia Este es un lugar mágico para visitar, ya que parece sacado de un cuento de fantasía. En una sección de este bosque, al este de Polonia, los árboles tienen una curvatura atípica en la base del tronco, el cual luego se endereza y sigue creciendo normalmente. No se sabe cómo los árboles se torcieron de esa manera, pero existen dos hipótesis para explicarlo. La primera versión dice que se deformaron como consecuencia del cambio de temperatura antes y después de una gran tormenta de nieve. Y la segunda versión dice que fueron deformados intencionalmente por el ser humano mediante alguna técnica o herramienta para producir madera curva destinada a la construcción de barcos o muebles. Sea cual sea la razón, lo cierto es que es un paraje único en el mundo. Pamukkale, Turquía Estas impresionantes piscinas y manantiales de aguas termales naturales son conocidos como el Castillo de Algodón, lo que tiene bastante sentido cuando vemos la forma y el color de sus formaciones rocosas. Se formó debido a la actividad volcánica de la zona, y en la antigüedad se construyó toda una ciudad a su alrededor, e incluso todavía hoy se pueden ver algunas de sus ruinas. Esta es una de las mayores atracciones turísticas del suroeste de Turquía y cada vez más gente la visita por su belleza y la calidez de sus aguas. Es un lugar tan importante que fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Puente Dorado de Danang, Vietnam Se trata de un puente de 150 metros de largo situado en el resort Baana Hills cerca de Danang, en Vietnam. El puente está hecho de acero e incluye dos manos gigantes de fibra de vidrio que parecen sostenerlo y que representan a Dios sacando oro de la tierra. Aunque fueron construidas para que parezcan que tienen un desgaste de estar a la intemperie durante cientos de años, están abiertas al público desde 2018. Sin embargo, en unos cuantos siglos es posible que los humanos del futuro la vean como una maravilla del mundo. Caño Cristales, Colombia Este afluente conocido como el río de los cinco colores o el arco iris derretido parece sacado de una pintura del paraíso terrenal. Entre los colores que se encuentran en ese lugar único están el verde, el amarillo y el rojo por las plantas, el azul por el reflejo del cielo sobre el agua y el naranja cobrizo por los tonos de las formaciones rocosas. Hay quienes agregan también el negro del agua en los pozos profundos y el blanco de la espuma. Parte del encanto visual de este río se debe a una planta que crece en el lecho del río y que cambia de color al exponerse a la luz del sol. Si quieres visitarlo y capturar tus propias imágenes dignas de una postal, existen recorridos guiados que puedes contratar. Spotted Lake, Canadá Aunque los pozos del fondo de este lago parezcan hechos por el ser humano, se trata de una formación natural que queda expuesta cuando el nivel del agua baja durante los meses de verano. Cada depósito contiene una composición mineral diferente que puede variar entre el sulfato de magnesio, el sulfato de calcio, el sodio, la plata, el titanio y muchos minerales más. Por ese motivo, el agua adquiere un color distinto cuando se estanca en cada uno. Impresionante, ¿no? Para visitarlo, solo debes conducir un poco desde la ciudad de Osoyos en la Columbia Británica canadiense y verlo desde un lado de la autopista. Montañas Tianzi, China Si te impresionaron las montañas flotantes de la famosa película Avatar, te cuento que se inspiraron en estos picos de China, cuyo nombre significa Hijo del Cielo. Se trata de pináculos de piedra arenisca de cuarzo formados durante más de 300 millones de años de erosión. Es un paraje tan único que fue catalogado como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Quienes conocen bien el lugar dicen que el mejor momento para visitarlo es después del periodo de lluvias del verano, ya que es en ese momento cuando sus picos se cubren parcialmente por un encantador mar de niebla que los hace parecer estar flotando en el aire. Puedes llegar a través de senderos que parten del pueblo Huangji en la provincia china de Hunan y contemplarlos desde múltiples miradores. Isla de Socotra, Yemen Estos árboles, que parecen de otro planeta, son conocidos como árbol de sangre de dragón, ya que producen una resina de un color rojo brillante que desde la antigüedad ha sido utilizada como tinte. Esa es solamente una de las múltiples especies que se hallan solo en esta lista. De hecho, más de un tercio de sus plantas, el 90% de sus reptiles y casi toda su variedad de caracoles no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. La razón es que la isla se separó del territorio continental hace más de 6 millones de años. Durante todo ese tiempo desarrolló su propio ecosistema y las especies tuvieron que adaptarse. La isla está catalogada como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, lo que ha ayudado a despertar consecuencias sobre lo amenazada que está a su vegetación debido al calentamiento global y a la mano del hombre. Así que, si la visitas, asegúrate de tratar bien a su flora y su fauna, ya que viven en un delicado equilibrio. Lagos rosas en Australia y México Existen dos lugares en el mundo donde puedes visitar como turista lagos naturales de aguas color rosa intenso. El primero es el lago Hillier, ubicado en la isla mayor del archipiélago Recherche de Australia. Esta maravilla de la naturaleza fue descubierta en 1802. Su color se debe a la alta salinidad de sus aguas y la presencia de una especie de alga llamada Dunaliela salina y de una bacteria con células púrpura llamada Halobacteria. Y el segundo lugar está ubicado en las Coloradas, una zona con una rica biodiversidad en la península de Yucatán en México. Aquí el color rosa de las aguas saladas del lago se debe a la presencia de algas rojas, plankton y camarones de salmuera. Geyser Fly, Estados Unidos Los colores de este paisaje parecen retocados digitalmente, pero son así en la vida real. Se deben a los distintos minerales de los que está compuesto el geyser y a la presencia de algas termófilas que crecen a temperaturas superiores a los 45 grados centígrados. Este geyser se formó accidentalmente por la intervención del ser humano, ya que durante una exploración en busca de fuentes de energía geotérmica durante el año 1917 se perforó un pozo que liberó los gases y minerales disueltos que estaban en el subsuelo. Actualmente sigue creciendo y se ha convertido en un espectáculo visual impresionante, especialmente cuando libera su chorro de agua a más de metro y medio de altura. Colina magnética Ladakh, India Este lugar parece un simple valle entre montañas rocosas, pero tiene una característica única que parece salida de una película de fantasía o ciencia ficción. En un tramo de la carretera que atraviesa la colina existe una especie de fuerza magnética que atrae a los vehículos cuesta arriba. Si dejas tu automóvil apagado y en neutro, en vez de moverse cuesta abajo, lo hará hacia arriba, incluso hasta alcanzar los 20 kilómetros por hora. La razón por la cual se produce este fenómeno no está clara. Existen dos versiones contrapuestas. La primera dice que se trata de un influjo magnético propio de la zona, y la segunda dice que solo se trata de una ilusión óptica generada por la forma de las montañas, ya que no permiten tener una referencia clara del horizonte. Sea cual sea la explicación, visitar esta colina es una experiencia única. Está ubicada a unos 30 kilómetros de la ciudad de Leh, al norte de India, y puedes llegar conduciendo hasta allí en tu propio vehículo. Estructura de Richard, Mauritania Esta enorme formación geológica de círculos concéntricos de distintos colores tiene un diámetro de casi 50 kilómetros, lo que hace que parezca un ojo de buey gigante vista desde el cielo e incluso desde el espacio. Se encuentra en el desierto del Sahara, bastante cerca de la ciudad Huadane, en la región central de Mauritania. Aunque existen versiones erradas sobre su origen, como que fue el resultado del impacto de un meteorito o inclusive que fue creada por los extraterrestres, lo cierto es que se formó por la erosión de un proceso de millones de años, un claro ejemplo de las bellezas que puede crear la propia naturaleza. Salar de Uyuni, Bolivia Cuando se forma una fina capa de agua sobre la superficie de este desierto de sal, se crea el espejo natural más grande del mundo, ideal para tomar fotografías de ensueño. Este salar es el más grande del planeta. Se formó luego de que se sacara un enorme lago prehistórico y se ubica al sur de Bolivia en los departamentos de Potosí y Oruro. Se puede llegar a él en vehículo desde la ciudad de Uyuni y, aparte de conocer las interminables llenuras de sal, se pueden ver otros atractivos naturales como la isla Incahuasi y los flamencos rosados. Playa Roja de Panghin, China Este paisaje teñido de rojo solo puede verse en esta atípica playa cerca de la ciudad Panghin, al noreste de China. Tiene una superficie de aproximadamente 3.500 hectáreas y su coloración se debe a un tipo de alga que se vuelve roja durante los meses de otoño. La Playa Roja también es una reserva natural para más de 230 especies de aves, muchas de las cuales solo llegan buscando refugio temporal durante sus largos recorridos migratorios. Así que, si la visitas, podrás ver a hermosas aves aparte de disfrutar del color rojo de su paisaje. Oasis seco Deadly, Namibia Sin duda parece un lugar fantástico. Se trata de un antiguo lago de arcilla blanca que se secó hace más de 700 años, luego de que las grandes dunas del desierto cortaran el paso del río que lo abastecía de agua. Por cierto, esas dunas están catalogadas como las más altas del mundo, con elevaciones que pueden variar desde los 300 hasta los 400 metros de altura. Increíblemente, todavía se mantienen de pie los árboles secos, lo que nos permite imaginarnos cómo se veía este oasis lleno de vegetación antes de que el lago se secara. La mano del desierto, Chile Esta solitaria escultura de una mano humana saliendo de la tierra está ubicada en el desierto de Atacama, a unos 75 kilómetros de distancia de la ciudad de Antofagasta. Se trata de una obra realizada por el escultor chileno Mario Irarrázaval, quien afirma que su significado es de libre interpretación. La mano está hecha de hormigón armado y tiene una altura de 11 metros, debido a su altitud de 1.100 metros sobre el nivel del mar y al hecho de estar a un punto del desierto alejado de las fuentes de luz artificial de las grandes ciudades, este lugar se ha convertido en un sitio perfecto para ver las estrellas durante la noche y tomar fotografías espectaculares del cielo. Puntas Lope, Nueva Zelanda Al ver la posición de los árboles en esta fotografía, podrías pensar que fue tomada cuando estaba soplando una fuerte ventisca y que luego los árboles habrían regresado a su posición normal, pero la realidad es que los árboles siempre están en esa posición. Este inusual fenómeno se debe a que en este lugar llegan intensas y continuas ráfagas de viento provenientes de la Antártida, por lo que los árboles van asumiendo esa postura mientras van creciendo. Este pequeño bosque está ubicado en la Isla Sur, a la cual puedes acceder viajando en ferry desde la ciudad de Auckland, y donde también verás los efectos del viento en la forma que tienen los acantilados, ya que han sido erosionados por las continuas ventiscas a lo largo de los años. Calzada de los Gigantes, Irlanda del Norte A simple vista, estas formaciones rocosas parecen creadas por el ser humano. Sin embargo, son creadas por la madre naturaleza. Se estima que surgieron hace 60 millones de años luego de que se secara muy rápido la lava expulsada en una erupción volcánica, lo que hizo que se contrajera y adoptara su característica forma de columnas poligonales. Este lugar, al norte de Irlanda, está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y puedes visitarlo viajando poco menos de 5 kilómetros desde el poblado de Bushmills. Catacumbas de París, Francia Al pensar en París, lo primero que se nos viene a la mente son la Torre Eiffel, sus famosos museos o sus románticos cafés al aire libre. Sin embargo, debajo de la ciudad existe otra atracción turística que no todos conocen, las catacumbas. Se trata de largos túneles de antiguas canteras en los cuales se almacenaron los huesos de millones de personas luego de que fueran extraídos de cementerios abarrotados durante los siglos XVIII y XIX. Actualmente, existen visitas guiadas a algunos de los puntos en los que la osamenta está organizada de manera estética para atraer a los turistas. Y si quieres visitar virtualmente uno de los países más extraños del mundo, visita este video sobre Islandia. Pero antes, regálame un like si te ha gustado y suscríbete con la campanita para no perderte otros videos como este.